Que Dios te da, cuando el pueblo alaba a Dios, tú te de cosas, tú te de cosas, tú te de cosas, maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios, tú te de cosas, tú te de cosas, maravillosas, hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento paz, es el amor que Dios me da, Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento paz, es el amor que Dios me da, cuando el pueblo alaba a Dios, tú te de cosas, tú te de cosas, maravillosas, Cuando el pueblo alaba a Dios, tú te de cosas, tú te de cosas, tú te de cosas, maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento paz, es el amor que Dios me da, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento paz, es el amor que Dios me da, ¡Gloria al Señor, pues!